Música Traje el bozal pa' que no ladrar a Ibiza Suena click-clack, puta, yo no tengo clica Tengo sabandijas que te rajarán la cara Como no siga sus pautas acaba bajo tierra Vivo en holocausto, buscando efecto causa Carta y bisutería, yo traigo joyas suitas Elegancia como góndola en Venecia Aquí no mandan policías, lo controla toda la mafia ¿Qué te crees? Que te quito el estrés No os movéis el business, decidle qué tal al clan Rolex Manzón y Montana y mueven mal o polen Órdenes que lo apaleen, esta vez no lloren ¿Dónde está Penny? Yo voy con Johnny Te matamos en tatamis y rapeamos sin extremis Que sí, que sí, que sí, que están muy honey En la cara de la poli yo me marco un whisky afi Algunos ya llegaron, otros sueñan con la cima La cima hasta mis manos, flaca chica, sabe a crema Que le jodan a esos ponis prima, vente con mi espuma La selva está muy fría, un paso falso cambia Fumao de hazmo y me jalo a tus homeboys Escupa tu rap boys, os dejo no cambiao Estando en stand-by con culo de cowboy Estáo precipitado como el tabique de Kate Moss Lo tuyo es mierda, podrio y vocerío Lo mío es optimísimo, opio puro y fino Mira ese fenómeno con cara de cretino Que no asume, que el code es mío Era escarlata, bailando serenata Me dijo que tuviera cuidadito Que la puta pan con placa Me fui por cuatro latas Pa' hacer muy buen boceto en el jeto el segurata El hombre con corbatas ha comprado tres muratas El junkie con la plata ya no tiene ni pa' mota La vida es una puta Y el chulo que la viola en un carito de Dakota Van por la calle con to' el esmaye Al borde del desmaye No les noles, no les rayen No les noles, tira flores pa' quitarse los dolores Son cogollos de interiores, parecen rocas lunares Me he fumado tus lunares, te esperando que coloquen Decorando el bloque, pintando los portales Fernando Costa Morales ha pintado los murales Ha quitado las molares y ha apuntado vuestros nombres ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video